Nosotros somos Ayerte Petróleo y este es un tema inédito descrito por nosotros Se llama Tequila Música Ibar Esta es la noche de folclor, de fulgor, de vigor, de sudor al compás del tombón Todos vibraremos, todos cantaremos, esta es mi canción Y es un ritmo de jazz, tal vez sea de blues, quiere ser un sing Y es un ritmo de jazz, tal vez sea de blues, quiere ser un sing Es música libre, solo siente el ID Tequila Música Ibar Tequila Música Ibar Tequila Música Ibar Quiero yo saber Quien está detrás de la puerta Quiero yo saber Quien es el que paga la cuenta Si quieres saber Yo tengo la bomba adentro Me voy a morir Cuando estoy más vivo Cuatro noches de folclor, de fulgor, de vigor, de sudor al compás del trombón Todos vibraremos, todos cantaremos, esta es mi canción Y es un ritmo de jazz, tal vez sea de blues, quiere ser un sing Y es un ritmo de jazz, tal vez sea de blues, quiere ser un sing Y es un ritmo de jazz, tal vez sea de blues, tal vez sea de blues, tal vez sea de blues, tal vez sea de blues Y es un ritmo de jazz, tal vez sea de blues, 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 tal vez sea Muchas gracias.